listo voy a grabar con el permiso de ustedes bien entonces eso es lo que les comentaba me gustan mucho las clases mediadas con tecnología en particular este curso de algebra lineal que va a ser lo chévere que para cada tema que vamos a ver yo tengo también un notebook de Python para los que de pronto saben que es un notebook si alguno de aquí se sabe que es un notebook que es un notebook no ninguno nos podría decir que es un notebook que vieron con Rosemary que es un notebook muchachos no parece que aquí como que ninguno un cuaderno o un cuadernillo o no sé algo para notar un cuadernillo con la guía de bueno de el tema que se está viendo pues decirlo de cómo realizarlo en Python y así es sí pero han tenido la oportunidad de trabajar con Rosemary los notebooks no en colaboratory en google colaboratory bueno bueno pues esa hoja que está ahí se llama un notebook pues que les quiero decir o sea este curso vamos a ver los procedimientos a mano pero también se les voy a enseñar cómo poderlos hacer digamos cómo verificarlos con Python entonces vamos a hacer algunas actividades como como tener que hacerlo a mano pero después también verificar a ver en Python que nos da y el algebra lineal es muy bonita porque se puede hacer se puede verificar todo cualquier tema que se tenga en el algebra lineal también se puede hacer en Python y ese fue el trabajo que me que me tomé llevo casi un año trabajando en eso y casi que para cada tema que veamos muchachos vamos a tener el paralelo de cómo se hace en Python ¿listo? no se preocupen yo sé que muchos de los que están aquí hasta ahora escuchan la palabra Python dirán no pero ¿qué es esto? ¿este profesor nos va a meter programación? no pero tranquilos yo les voy a enseñar vamos a enseñarles desde cero desde cero les voy a explicar qué es Python y la idea es que se enamoren se enamoren del lenguaje ¿listo? no lo vayan a ver como como algo imposible yo les voy a explicar con calmita y vamos en la medida de lo posible vamos aprendiendo cualquier cosa que tengan duda me dicen tranquilos yo les las puedo solucionar pero la idea sí es que empecemos a a validar el conocimiento o a revisar ciertas cositas desde el lenguaje Python ¿listo? pues que va a ser una una asignatura que también la van a ver no la van a ver digamos la materia algebra lineal digamos que ve ve Python de cierta forma que no es la misma como la van a ver en programación en programación van a hacer énfasis en otras cosas pero digamos que al ver este paralelo de Python con alejera lineal les va a abrir el panorama van a entender mejor un curso de programación cuando lo vean ¿listo? el curso de programación que van a ver en tercer o cuarto semestre va a ser de Python también o sea el lenguaje de programación Python ¿listo? entonces quisiera que bueno ya yo me presenté quisiera que ustedes se presentaran muchachos y y me comentaran si saben algo de Python si de pronto lo vieron en la universidad ¿qué carrera están estudiando? si se les si les gusta el hecho de que digamos esta asignatura se dicte digamos con haciendo algunas cositas en Python o si por el contrario ustedes no les gusta eso quieren digamos hacer todo a mano quieren sacar músculos en la mano escribiendo bastante o si por el contrario digamos quieren abrirse un poco más a la tecnología y aprender un poquito más quisiera saber todas esas esas cositas ¿sí? todo lo que ustedes opinan de lo que les acabo de comentar ¿y qué bases tienen? ¿sí? si saben algo de látex si han escuchado látex o han escuchado la palabra Python ¿sí? bien entonces a ver empecemos con como el tiempo apremia con Juan José Velázquez a ver que está aquí en orden en 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 mi pantalla es el primero que veo buenas tardes bueno pues mi nombre es Juan José estoy estudiando ingeniería química voy a ir al segundo semestre el periodo pasado vi Python no soy muy bueno pero sería bueno aprenderlo bien ok ¿lo viste con Rosenberg? no señor yo vi traducción analisis matemático con Jason con Jason ah bueno listo bien ok bien Juan Pablo Arias bueno pues mi nombre es Juan Pablo Arias soy del programa de ingeniería mecánica segundo semestre si vi Python con Rosenberg no no soy tan bueno con Python y Latex lo sé trabajar más o menos en en colaboratorio pero pues ahí le tengo más no es que no me guste sino que me suele estresar con facilidad vale tranquilos quería decirles una cosa aquí ustedes no van a programar casi que todo ya yo se los doy listo eso fue lo que yo hice elaborar unos notebooks en donde ya todo está usted simplemente lo usa ¿sí? usted no tiene que aquí pueda aprender programación porque programación lo va a aprender ya en un curso más más adelante yo simplemente les doy les comparto digamos algo en donde ya están los códigos y usted simplemente los va a usar si digamos yo le digo a usted les voy a poner un ejemplo yo les digo mire este esta es la sintaxis para resolver un sistema de ecuaciones coloque sol abre paréntesis y cierra paréntesis y de adentro ponga la ecuación ya yo se las doy ustedes no tienen que aprender nada entonces cuando usted vaya a verificar si un ejercicio le quedó lleno un problema entonces usted simplemente pone sol abre paréntesis y cierra paréntesis y pone adentro la ecuación y listo bien ¿por qué hago esto? porque esto me permite usar tecnología ¿qué me permite? me permite digamos que yo me enfoque en la resolución de problemas que es lo que ustedes más necesitan por ser ingenieros ¿sí? por ser su formación de ingenieros ustedes necesitan enfocarse más en la resolución de problemas ¿sí? entonces yo voy a explicar los conceptos de álgebra lineal pero cuando yo coloque problemas ¿sí? de pronto usted ya sabe todo el procedimiento a mano y usted lo único que necesita es verificarlo con Python entonces para eso nos va a servir Python para validar el conocimiento también habrán cositas en donde uno puede hacer en Python las cosas paso a paso así yo me doy cuenta si usted sabe el paso a paso ¿sí? si usted es capaz de hacer algo paso a paso en Python pues es porque también es capaz de hacerlo paso a paso a mano ¿sí? entonces básicamente es eso no lo vean como Juan Pablo que de pronto ya dijo no yo soy malo y los códigos nada tranquilos porque todo eso lo van a tener usted no tiene que aprenderse ninguna sintaxis de memoria porque todo lo va a tener yo se lo voy a dar y usted simplemente lo usa ¿listo? bien ¿quién sigue acá? María Camila Rocha bueno pues mi nombre es María Camila Rocha estoy ingeniería química ya vi Python con Rosenberg y Latex también y pues me da igual escribir o en Python sí en los dos estoy cómoda ah bueno bien perfecto sigue Luisa Valentina bueno tarde mi nombre es Luisa estoy ingeniería química segundo semestre ya vi Python y Latex con Rosenberg el semestre pasado no lo sé manejar a la perfección pero pues me sé defender entonces ya ese era todo bien listo Juan Sebastián Gómez Juan Esteban Juan Esteban Gómez voy en segundo semestre en ingeniería de petróleos también ya vi Python y Latex con Rosenberg digamos que Overleaf lo que fue nunca lo aprendí a utilizar me depinde más que todo en colaboratorio y ya bien listo igual no vamos a usar Overleaf tranquilos o sí bueno no sé de pronto de pronto me ocurre alguna idea Tomás Flores bueno buenas tardes me llamo Tomás Flores estoy en el programa de ingeniería ambiental bueno voy en primer semestre y no tengo idea de que es Python de que es un programa pues para programar pero pues lo he escuchado por ahí pero muy poco vale bien tranquilos que yo les voy a explicar eso Gabriela Peña buenas tardes me llamo Gabriela Peña estoy en el programa de ingeniería química en segundo semestre y Python también lo oí con Rosenberg y se me hace que lo explico muy bien nos dejo buenas voces ah bueno listo ya me dejó el terreno abonado Rosenberg entonces ya son unos duros listo Milena Paola Mancera buenas tardes mi nombre es Milena Mancera estoy estudiando ingeniería química y ahorita estoy en segundo semestre y pues lo que es Python y látex también lo vi el semestre pasado con Rosenberg y pues ahí me defiendo bueno bien Miguel Ángel bueno soy Miguel Frasch la segunda vez escuchando esto de Python la primera fue ayer en clase entonces no tengo absolutamente ni idea de cómo se maneja y y ya estoy en segundo semestre ingeniería mecánica Miguel Ángel está conmigo en aplicaciones también ¿cierto? no está justamente busqué pero no 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 pueden ser de esa materia de ese semestre ah entonces yo no pero tú ahorita te conectaste ¿no? no es la primera vez sí me estoy confundiendo ah bueno sí pues te estoy confundiendo con un muchacho que ahorita se conectó a aplicaciones también con camiseta blanca muy parecido a ti pero bueno eh Juan Sebastián Juan Sebastián ¿qué? Buenas tardes mi nombre es Juan Sebastián Jaime estoy estudiando ingeniería química hoy en el segundo semestre y pues la verdad no nunca había escuchado lo de Python la primera vez y pues espero aprenderlo bueno cuando llegues a la universidad a presencial vas a escuchar Python por todo lado no te preocupes eh Nelson Iván bueno pues buenas tardes mi nombre es Iván Puerto y voy en segundo semestre ingeniería química y pues he escuchado mucho de Python por varios compañeros de otras universidades pero no los he manejado la verdad no en la universidad ah bueno listo Laura Alejandra buenas tardes soy Laura Cos estoy en segundo semestre en ingeniería química eh si he manejado Python y Latex lo trabajé con Rosenberg y me siento cómoda con cualquiera de los dos a mano o en Latex ok bien eh Valeria Fandiño tienes el micrófono apagado Alejandra eh Valeria como que no funciona tu micrófono no te escuchamos otra vez creo que ya ahora sí no ahí lo pagaste lo quitaste ya ahora sí ya ahora sí perdón que pena eh mi nombre es Valeria Fandiño estoy en segundo semestre ingeniería química eh vi un poco de Python con Jason pero pues no no lo vi muy a fondo ni muy bien y pues me gustaría aprenderlo a manejar aquí sí que lo vamos a ver a fondo tranquila que aquí sí vamos a profundizar Laura Ballesteros ah Laura está ahorita conmigo eh buenas tardes eh soy estudiante de ingeniería de química sin ilusiones 6 y pues vi Python y Latex con Rosen pero pues la verdad se me complica mucho se te complica mucho listo quién más falta por presentarse Gabriela Peña no profe es que tengo dos positivos ah sí ya ya me di cuenta sí eh Manuel Esteban yo profe yo listo Cristian a ver cuéntanos pero activa la cámara porque yo solamente veo ahí una ah vale qué pena qué pena sí NN M no sé si ya ah sí ya listo bueno profe pues ante todo qué pena llegar tan tarde pero no no quería entrar eh bueno mi nombre es Cristian eh estoy en segundos en la ingeniería de petróleos eh llevo aplazado ya dos semestres entonces hasta ahorita volví y cuál era la pregunta eh no pues que si conoces de Python ni de Látex si lo has visto si lo has escuchado mencionar no 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 nunca los he escuchado nunca los he escuchado bueno listo con quién viste introducción el semestre pasado con Alejandro Leuro se te detuvo no 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 con él tampoco entonces con quién viste introducción yo vi introducción fue con como se llama ese nombre un año la verdad no me acuerdo el nombre del profesor como era no 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 me acuerdo con tal vez no ya no me acuerdo con de pronto ya sé con quién lo era un señor ya era un señor de barba de barba sí bueno sí tenía presencia porque tenía barba yo creo que ya ya sé con quién la viste sí señor espera a ver si tú la viste con Luis Carlos Romero no te suena exacto sí me suena Romero sí Romero listo bien quién más falta por presentarse Sebastián Puerto Manuel Manuel Esteban Benavides cuéntanos mi nombre es Manuel Esteban Benavides soy de ingeniería de petróleos y Python y Latino con Rosenberg y lo sé medio dominar me defiendo bien listo por acá tiene la mano alzada desde hace rato Junior Andrey Bautista ah no le funciona el micrófono está en la universidad bueno ya te llegó la invitación me estaban hablando de que no te había llegado la invitación Andrey acabé de actualizar la lista sí no te aparecen escolaris pero bueno ya consejo en el módulo está toda la información ¿vale? por si no te llegan invitaciones en el módulo vas a tener todo ¿listo? bueno ¿quién más falta muchachos? yo profe yo prendo la cámara profe bueno pues yo soy Jorge Pineda hoy de segundo semestre ingeniería mecánica y el semestre pasado vi Python con Rosenberg y pues se me da bien ¿quién falta acá? Nicolás Cuervo ¿ya? sí señor ya prendo la cámara buenas tardes yo soy Nicolás Cuervo y en el primer semestre también vi Python y gratis con Rosenberg y también se me va bien ah bueno acá me escriben que Laura Camila León tiene mal internet bueno dile a Laura que yo igual voy a subir al módulo esta sesión esta grabación para que ella se pueda adelantar ¿listo? bien gracias Nicolás ¿quién más falta? Sebastián Puerto ya sí Sebastián ¿se fue Sebastián? ah ¿estás en el módulo con otro profesor? bueno voy a tratar de mirar a ver si puedo hacer la matrícula directamente ¿listo? y sacarte de ese módulo y colocarte en el mío ¿sí? Junior André Bautista ¿listo? eh ¿tú me podrías enviar un correo? sí envíame un correo diciéndome profe necesito que me inscriba en el módulo y escribe álgebra lineal grupo 5 para yo acordarme ahorita yo empiezo a mirar los correos y te matriculo en el módulo ¿listo? pero envíamelo ya ah bueno listo perfecto bueno muchachos eh bueno ¿qué les tengo por decir? pues nos queda como casi como 36 minutos esto no es mucho no es mucho tiempo lo que tenemos para todo lo que les quiero decir pero básicamente lo primero que quiero revisar es que ustedes todos revisen su módulo y que tengan esta asignatura ¿listo? revísenlo revisen que cuando ustedes entren al módulo les aparezca álgebra lineal y que sea mi álgebra lineal ¿no? van a ver una presentación como esta la presentación de la asignatura van a ver ahí un video que tengo mío de youtube quiero que revisen eso y me digan si si están en en el módulo o no están si no envíenme también un correo para poder hacerles la matrícula ¿listo? ¿todos? ¿hay alguien que no? bueno asumo que todos ¿sí? bueno entonces miren lo que vamos a encontrar en el módulo ustedes en el módulo van a encontrar una reseña acá de la asignatura mi presentación me van a ver ahí haciendo el oso van a encontrar el sílabus ¿sí? entonces ¿cuál va a ser la primera tarea que vamos a tener muchachos? la primera tarea porque no alcanzo es leer toda la presentación del curso leer el sílabus esto lo voy a retomar la próxima clase ¿sí? leer el sílabus y además muchachos van a van a mirar la presentación inicial de la asignatura van a leer también con calma si les aparece eso van a leer con calma no sé si les aparece esto la bienvenida al curso ¿sí? bienvenidos al curso esta parte si la tienen instrucciones generales ¿sí les aparecen esas instrucciones o no? listo entonces van a leerse con calmita esta es la primera tarea leer con calma estas instrucciones generales del curso muchachos entonces miren que este siempre va a ser ustedes son al final grupo 5 este siempre va a ser el enlace con el que nos vamos a con el que nos vamos a conectar ustedes son un grupo especial ¿sabían? ustedes no tienen la posibilidad de asistir presencial ¿sí? en esta asignatura porque la asignatura ya queda después de las 3 de la tarde y a esa hora ya empiezan las o sea los martes es de 3 a 5 y a las 3 ya inician construcciones ya inician construcciones en la universidad porque están haciendo un 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 reforzamiento estructural ¿sí? entonces debido a eso siempre las clases de nosotros van a ser virtuales hasta el momento eso ha sido la digamos que lo que me han dicho ¿sí? ¿sí sabían eso o no? ¿no sabían? lo que pasa es que hay la posibilidad de que las que son de 2 horas había la posibilidad de que fuera presencial pero eso solo puede para la letra lineal grupo 2 y grupo 3 en el grupo 5 me han dicho que no me han definido nada ¿sí? y es debido a eso a que ya queda después de 3 ya queda la asignatura de 3 a 5 entonces ya no se permite el ingreso en la universidad después de las 3 ¿listo? entonces este siempre va a ser el enlace ténganlo ahí en cuenta por otro lado muchachos bueno ustedes no les mandé encuesta para que esto fuera para saber quiénes iban a asistir presencial porque pues no vamos a tenerla de manera presencial entonces ustedes no aplican para esta parte por otro lado miren aquí les tengo el grupo de Whatsapp agréguense a este grupo de Whatsapp yo para cada asignatura hago un grupo de Whatsapp ¿por qué lo hago? porque nos podemos comunicar ahí rápidamente se los voy a dejar aquí en el chat es como un medio de comunicación inmediato ¿no? para cualquier problema que se presente que no solamente se les puede presentar a ustedes se me puede presentar también a mí ¿sí? entonces cualquier problema que se me presente si de pronto se me cayó el internet o algo yo les escribo por ahí o si se me fue la luz y también si ustedes tienen algún problema ¿listo? ahora no es que todos me van a escribir que se les fue la luz aquí al Whatsapp ¿no? pero algún problema urgente me pueden comentar por ahí no es para que me conventen ejercicios ¿listo? porque yo también tengo mi vida social yo les doy mi Whatsapp pero por favor no es para que cada rato profe este ejercicio está bien profe este ejercicio lo hice bien no para eso vamos a tener otros medios ¿listo? es para cosas urgentes para programar digamos asesorías grupales en fin ¿sí? bueno la siguiente clase voy a hacer esta presentación con más calmita por ahora solo leanla además acá dice que deben crear también una carpeta en el correo todo esto lo vamos a recibir a realizar la siguiente clase en esta no tengo tiempo de mostrar de comentarles todo eso por otro lado más bien quiero aprovechar estos 20 minutos para animarlos y comentarles cómo va a ser el desarrollo de las clases y comentarles qué es eso de Python para los que de pronto no saben nada al respecto ¿listo? entonces ¿qué quiero presentarles? quiero mostrarles lo siguiente Python es un lenguaje de programación es de alto nivel lo que quiere decir que que la sintaxis o la manera de trabajarlo los algoritmos están muy cercanos a la capacidad de la cognición humana ¿sí? debido a eso la curva de aprendizaje es mayor o sea usted aprende más rápido Python que cualquier otro lenguaje porque es de muy fácil comprensión ¿sí? Python ahorita lo están usando muchísimo para muchas cosas es multipropósito sirve para desarrollar páginas web sirve para para hacer inteligencia artificial sirve para hacer machine learning sirve para para hacer big data sirve para hacer análisis estadísticos bueno en fin Python lo están usando para todo ¿sí? en particular yo lo voy a usar para realizar ejercicios en este curso de Alegría Lineal es para lo cual lo voy a usar yo y por lo que he estado averiguando y investigando cómo se puede utilizar pero la pregunta es bueno ¿pero dónde yo puedo correr Python? si es la primera pregunta que ustedes me imagino que se hace ¿dónde es que vamos a correr Python? pues Python muchachos se pueden correr de muchas maneras se puede correr en este programa que ustedes instalan en el computador que se llama Visual Studio Code miren Visual Visual Studio Code y usted lo instala en su computador y ahí puede correr Python si quiere pero también requiere una instalación en su computador miren acá está esta es la página acá se las dejo para los que de pronto quieren instalar este programa es gratuito se las voy a dejar por acá en el chat ¿está? esperen que se me desapareció el chat ya acá se las dejo ahí está ¿sí? o también pueden correr Python descargando esta página o sea descargando un programa en la página de Py PyCharp lo que pasa es que Visual Studio Code corre cualquier tipo de lenguaje pero PyCharp solamente corre el lenguaje Python miren esta página PyCharp también si usted quiere puede aquí también descargar aquí el programa y correr ahí Python pero esperen y les muestro más cosas se las dejo también aquí en el chat vayan tomando todas esas páginas que le estoy escribiendo ahí y vayan guardándolas en un Word o algo aquí también usted lo descarga le queda esto miren el computador y usted le da aquí y ahí lo abre ahí se está abriendo ¿listo? ¿dónde más se puede descargar utilizar Python instalándolo también en el computador también entra en una página que se llama Anaconda esta Anaconda.com Anaconda.com van acá productos individual edition y aquí en descargas y ahí se se empieza a descargar e instalan ahí Anaconda ahí ya está para descargar pero no lo voy a descargar porque ya lo tengo pero cuando esto lo descarga le queda algo así miren esto ahí también puede correr Python ¿listo? pues hay muchos sitios donde usted puede correr Python instalando cosas en el computador miren aquí se me abrió PyCharm ahí está abriendo PyCharm es que se demora un poquito en cargar bueno dejémoslo ahí ahora se me bloqueó el computador no listo pero todos estos si ustedes se dan cuenta todo lo que les acabo de mostrar pues requiere que uno instale algo en el computador y ahí es donde empiezan ustedes a tener problemas porque entonces llega uno y me dice no profe yo no pude instalarlo en el computador o lo instalé y se me dañó el computador bueno en fin miles de cosas que se pueden pueden pasar cuando uno instala un programa entonces ¿qué es lo que ocurre? que Python usted lo puede correr desde su drive ¿sí? ¿quiénes de aquí corrieron en colaboratorio? ¿tienen ya colaboratorio instalado? ¿varios? ¿ya lo tienen en su drive? ¿ya instalaron colaboratorio? si los que vieron con Rosenberg bien pero entonces les voy a enseñar a los que no han visto con Rosenberg les voy a enseñar cómo van a instalar su Google colaboratorio entonces ustedes pueden correr Python también digamos que en el correo por decirlo así o en el drive de su correo institucional entonces usted entra aquí a su drive miren aquí yo estoy en el drive entran aquí al drive donde dice drive si esa es la primera tarea que tienen que hacer luego se van aquí donde dice nuevo se van aquí donde dice nuevo miren aquí ya me abrió PyChart ¿o no? si miren ya abrió me dice que espere un momento dejémoslo ahí entonces van aquí donde dice van aquí a su drive van aquí donde dice más y noten que aquí me aparece a mí la aplicación de Google Colaboratory yo sé que a muchos que no saben nada de Python no les aparece esto porque no lo han instalado entonces usted tiene que ir aquí donde dice conectar con más aplicaciones se le va a abrir esta ventanita esperemos un segundo está como lento esto espere cerremos esta página cerremos esta página cerremos Anaconda no es porque estoy abriendo PyChart se me puso lento el computador cerremos esto también esta están viendo mi pantalla si ya abrió PyChart bueno listo miren aquí entonces ponen cuando se les abre esa pantalla ponen Colaboratory esto se les abre esto miren van a encontrar esto yo ya la instalé el que no la tenga pues la instala listo miren cuántas descargas han tenido 5.712.000 descargas de personas que les gusta trabajar con Python listo hasta el momento bien los que de pronto no saben nada de Python que tal bien listo cuando usted hace eso muchachos se les va a construir inmediatamente aquí en el drive una carpeta que se llama Collab Notebooks si esta carpeta amarilla ahí le va a quedar guardado todos los notebooks si o libros que va a hacer usted de Python entonces como creo yo un libro de Python entonces usted le da aquí a nuevo y se va a más y ahora si le presiona aquí en Google Collaboratory que ya lo tiene instalado e inmediatamente miren lo que se abre se va a abrir aquí digamos que una una interfaz se llama esto una interfaz de notebook si que es una interfaz de notebook o que es un notebook de Python entonces usted puede aquí cambiarle el nombre no le va a cambiar la extensión por nada del mundo porque esto quiere decir que es un notebook de Python miren nb y epy significa que es de Python esto significa que es de Python y esto significa que es notebook entonces usted le digamos un caso hipotético pueden ponerle como nombre esto evaluación diagnóstica por ejemplo y le doy acá enter listo entonces ya estoy ahí voy a presentar mi evaluación diagnóstica entonces usted en este notebook puede escribir o texto pero también puede escribir código miren miren la casilla de código como es y miren la casilla de texto como es y usted quiere acá escribir un texto entonces usted pronto va a desarrollar el punto no sé no coloquemoslo acá evaluación evaluación diagnóstica entonces mire usted puede seleccionar aquí cuando escribe texto y ponerlo en negrita si quiere mire puede digamos si quiere cambiarle como a título lo presiona aquí evaluación evaluación listo como título si entonces mire que cuando usted le pone un signo pesos pues ya él aumenta de tamaño aumenta de tamaño la letra shift enter miren y ya queda esto usted puede eliminar una celda digamos yo me puedo parar aquí y borrar esta celda y miren que aquí yo puedo escribir texto yo ya puedo aquí escribir texto miren que si usted le pone dos signos numeral mire pues ya se hace más pequeñito y cosas así si le deja uno pues queda de ese tamaño y así en fin usted puede acá escribir texto de esa forma esta sintaxis que está acá se llama mar down para los que quieran investigar más cómo se escribe eso se llama mar down sí o sea la forma en la que está escribiendo ahí es en mar down usted puede ir aquí mire a mar down aquí a un editor de mar down por ejemplo este y averiguar más sobre mar down mire leer más y aquí le demuestran a usted mire bueno incluso aquí leer más pero creo que uno puede también acceder acá empezar a escribir miren este eso es un editor de mar down es que aquí estaba haciendo algo yo puedo digamos miren lo que puse ahí proyecto de qué ustedes escriben aquí proyecto de machine learning sí pueden pegar aquí bueno pueden escribir ponerlo en letra cursiva miren sí y aquí pueden ver lo que está quedando miren que la cursiva como se hace con asteriscos con un solo asterisco en ambos lados miren me regreso aquí si yo quiero todo esto no no lo quiero en negrita sino que lo quiero en itálica pues yo simplemente selecciono miren le pongo aquí letra cursiva y miren como me queda ya se inclina un poquito y qué fue la sintaxis acá poner asterisco en ambos lados y bueno y así en fin usted puede escribir texto acá es lo que quiero llegar listo texto ya negrito listo me puedo traer puedo seguir escribiendo más texto ahí claro que sí digamos a ver metámonos aquí a una página en javascript busquemos esto a ver necesito solo texto voy a copiar texto por acá a ver me voy a llevar este pedacito de texto esto solamente es un ejemplo y miren yo lo puedo poner aquí bueno quiero otra vez que me quede en negrita entonces le pongo asterisco en ambos lados ya y ya quedó negrita miren digamos que alguno quiere escribir una ecuación entonces para escribir una ecuación la tiene que hacer en un lenguaje que se llama todas las ecuaciones se escriben en látex listo no le tenga miedo a látex tranquilo tranquilo que eso lo va a ir aprendiendo con el tiempo lo que pasa es que ya el editor de ecuaciones de word no se usa muchachos eso ya está mandado a recoger y más ustedes que tienen que escribir textos científicos lo que realmente se usa es látex si para muchos de aquí que de pronto ya vieron con rosenberg yo para hacer un taller por ejemplo yo no uso el editor de ecuaciones de word me demoraría 10 horas haciendo un taller en cambio con látex al escribir las ecuaciones con látex me demoró 15 minutos si entonces yo sé que muchos de aquí no saben que es látex es primera vez que les mencionan eso que será eso hay una página que se llama hostmat usted aquí pone su ecuación como si estuviera en un editor de como si estuviera en qué en word pero le queda el código látex entonces por ejemplo usted quiere escribir una matriz entonces va y le pone aquí entonces miren miren abajo la imagen de la matriz si eso es lo que estoy haciendo entonces uno arriba le pone la lógica y uno dice ah o sea que aquí puedo poner un 2 acá pongo un 3 si acá pongo un 4 si la idea es que ustedes mismos aprendan muchachos 5 entonces miren que para hacer una matriz hay que poner begin matrix y algo que cierre de la misma forma begin en matrix si casi todas las funciones en látex son así pero ya adentro miren como se escribe y miren como me queda abajo la matriz si sencillo les parece complicado pero alguien dirá no pero que pasa si yo de pronto quiero seguir aumentando aquí los números pues uno entiende que la lógica es poner un ampersand y luego un 3 miren y puedo poner aquí un ampersand y aquí un ampersand y luego un número miren 6 si y miren como puedo manipular esto rápidamente y ya he hecho algo que en word me podría haber demorado mucho tiempo ya lo hice en un momentico si y le puedo poner a esta matriz digamos ah igual esto lo vamos a ver este tema lo vamos a ver entonces miren ya aquí me quedó el código la idea es que ustedes vayan aprendiendo entonces ustedes lo copian control c y se lo lleva y lo pega aquí en colaboratorio y miren automáticamente lo que me queda pero que ocurre miren que la A me quedó acá descuadrado lo que pasa es que siempre que usted va a pegar aquí algo que es una fórmula que es de látex usted debe ponerle signos que pesos en ambos lados ¿listo? ¿alguien me podría decir qué debo hacer si lo quiero centrado? si lo quiero centrado ¿qué quiero hacer? a ver ¿qué debo hacer? toca poner 2 en cada lado perfecto esa platica con Rosenberg no se perdió entonces miren ¿sí? Laura ya es una dura ¿sí? fue Laura así entonces miren y así pueden escribir y pegarme aquí cualquier ecuación o sea que usted me puede ya entregar aquí un informe ¿no? qué chévere ¿no? otra cosa usted ya me puede entregar aquí los talleres pero además usted puede hacer algo más chévere usted puede verificar si el taller le quedó bien o le quedó mal ¿sí? usted me dice no la respuesta fue tanto ah pero usted mismo aquí puede verificar si le quedó bien o le quedó mal ¿sí? miren esto voy a hacer algo voy a poner esto from simpy from simpy import ¿será que se alcanza a mostrarles esto? no les voy a mostrar aquí algo rapidito miren hay una página para que se animen no los quiero aburrir todavía miren para que se animen esta es la página principal de Python esto es software libre todo es gratis miren antes de si quieren hacer una donación aquí la pueden hacer si quieren donarla a los creadores de Python hay una página aquí en la página principal de Python algo que se llama aquí PyP ¿sí? aquí todo el mundo a nivel mundial sube su proyecto lo que ellos hayan hecho ¿sí? para que otras personas lo usen sin necesidad de tener que ponerse a programar yo ya tengo la mía para álgebra lineal ¿sí? se llama plop linear álgebra miren después les muestro qué hace esto esto lo vamos a ver en álgebra lineal ¿dónde está? miren acá esta es la mía esta es la que van a usar para este curso es algo que me esto me ha costado bastante pero es para que ustedes lo usen miren ¿quién lo creó? Johnny Osorio entonces ese es mi módulo lo vamos a usar pero digamos que busquemos otro módulo no los quiero aburrir con álgebra lineal miren coloquemos chess ajedrez ¿a quién les gusta aquí el ajedrez? entonces miren me voy a ir a chess y miren lo que uno hace uno siempre en python primero tiene que ir y copiar aquí copio esto y lo pego acá aquí estoy pip significa instale chess entonces aquí le voy a dar correr y miren automáticamente esto va a empezar a instalar chess ¿sí? ese módulo que alguien creó ¿listo? ahí se está instalando miren ahí se está instalando ya listo se instaló ahora vamos a ver este chess ¿para qué sirve? entonces aquí la persona que lo hizo le pone a uno como una ayuda entonces después de instalar una librería hay que importarla o sea estos son dos pasos que hay que hacer muchachos instalar y luego importar o si no usted no ha hecho nada entonces ya la importé ahora la vamos a usar vamos a ver qué hace esto entonces uno se va por aquí para experimentar acá y miren aquí estoy creando con esto board creo un tablero de ajedrez con esta instrucción miren ¿estoy programando? no estoy usando lo que otros hicieron ya por eso digo que no es programar es usar lo que alguien ya hizo y ahora voy a pegar aquí el board ¿sí? con esta creo el tablero con esta muestro el tablero y lo voy a recorrer y ahí está su tablero de ajedrez ¿sí? pero yo quiero jugar ajedrez entonces miren cómo se hacen los movimientos miren acá dice que para hacer movimientos usted puede hacer esto board push sun entonces voy a poner a pegar esto por acá aquí antes eso quiere decir que construyo el tablero muevo esta pieza N5 y muestro el tablero y lo voy a recorrer ahí esperen que aquí me está hay un error que me está saliendo con este 5 que todavía no entiendo peonen si es N5 esperen que yo no sé por qué peón N E5 no N no se puede mover el peón en E5 ¿en dónde se tiene que mover el peón? N4 ya encontré el error es un movimiento inválido ya listo a lo que las negras tienen que responder ¿qué? a ver ¿quién juega ajedrez acá? ¿las negras dónde deben responder? peón N ¿qué? ahora sí E5 ¿no? el de las negras y aquí yo puedo jugar ajedrez con dos personas miren ¿sí? entonces muchachos la siguiente clase ya termino esto la siguiente clase ¿qué vamos a hacer? así como hay este para chess pues yo no voy a usar es aquí para el jera lineal vamos a usar algo que se llama la librería ¿cuál librería? ¿se la han visto? los que vieron con Rosenberg vamos a importar la librería ¿qué? Simpai esta librería va a ser muy útil muchachos porque ustedes pueden hacer aquí cualquier cosa de álgebra lineal o de cálculo o de ecuaciones diferenciales bueno sirve para todo miren esa es la documentación ¿sí? por ejemplo miren usted quiere para cálculo usted quiere hacer una derivada ¿sí? yo les voy a explicar después esto con calmita porque ya no tengo tiempo ¿ya tienen clase? ¿algunos ya tienen clase? miren con esto importo la librería Simpai con esto creo tengo que crear un símbolo la X ¿sí? alguien me está escribiendo por ahí la X entonces miren yo puedo crear un símbolo miren símbolo y esta va a ser símbolo creo la X ¿sí? y le doy correr ahí importé la librería Simpa y usted ahí lo que hizo fue instalar una calculadora instaló Symbolab instaló Matway instaló Wolfram instaló algo que le va a servir para verificar ejercicios de matemáticas ¿ya? y digamos usted quiera hacer una derivada miren div significa la derivada de por ejemplo de seno de X ¿cuál es la derivada de seno de X? coseno de X coseno de X y listo miren ahí bueno pero vamos a hacer esto pero en álgebra ¿a qué? lineal ya esta era manera de introducción muchachos ya no los no les quito más tiempo porque algunos tienen que irse pero bueno ¿qué tal les parece? para los que de pronto pueden quedar un poquito más ¿qué tal les parece? ¿chévere? pues la verdad se ve chévere mi pregunta es la siguiente profe o sea ahora en adelante todos los trabajos se entregan así ahí vamos a ir vamos a ir mediando las cosas cosas a mano y cuando yo vea que ya que ya les he explicado un poquito más de Python entonces ya les voy exigiendo para que todo va a ser un proceso no va a ser brusco que yo les diga bueno para mañana ya tienen que entregarme un trabajo con Latex y Python no todo va a ser un proceso vamos a ir de a poquitos cuando yo vea que ya ustedes tienen muy bien buenas bases ya saben hacer ciertas cositas en Python y ciertas cositas en Latex pues así a medida que ustedes van aprendiendo me van entregando los trabajos listo pero no va a ser un cambio brusco casi inmediatamente ya quiera que sepan Latex que sepan programar y que además sepa Python y de todo tranquilo ah vale listo listo profe gracias igual yo tengo ayudas yo ya he elaborado notebooks en donde van a hacer explicación les van a ir explicando paso a paso como usar todo listo así que no se preocupen no quiero que vean esto como que lo peor de este mundo o que se lleven una idea que no es listo quiero que lo vean muy bien que lo vean de una manera chévere que yo pueda digamos hacer las cosas a mano y luego verificar si me quedan las cosas bien o no si es eso listo muchachos entonces nos vemos el martes lunes cual cuando nos vemos el martes listo el martes nos vemos el martes y vamos ya ya con más cositas miramos el programa y todo listo chao juiciosos chao gracias les va muy bien chao chao juiciosos chao 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 Gracias.